Hoy podríamos inaugurar una sección nueva en el canal, que yo creo que sería muy interesante, que sería pues mostrar las diferencias que existen entre el catolicismo y toda esa amalgama de denominaciones, sectas, iglesias, o lo que es lo mismo, el protestantismo en general, siempre pues diferenciando las diferentes ramificaciones de estas. Pues bien, hoy quiero pues reaccionar pues a un vídeo muy interesante de este sacerdote del Salvador, el padre Moisés Morán. Yo no lo conocía, sinceramente, no lo conocía, pero he estado viendo diferentes vídeos de él y tiene un material muy interesante, material apologético, muy que muy interesante, y yo pues os invito pues a seguirlo en sus redes sociales, ¿verdad? Material pues que yo creo que ayudará a mucha gente pues a conocer su fe católica. Él va a mostrar aquí tres diferencias sustanciales de lo que es la Iglesia Católica, el cristianismo de hace dos mil años, la Iglesia de Cristo, ¿verdad? La que es poseedora del depósito de la fe, y luego pues todas las diferencias, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Todas esas ramificaciones de sectas, iglesias, denominaciones, que cada una pues creen en cosas muy diferentes y en lo único que están de acuerdo pues es atacar al Papa y pedir el diezmo. Después de todo eso, pues son todas diferencias. Realmente se unen, ¿para qué? Para atacarnos. Ahí entonces sí se llevan muy, pero que muy bien. Vamos a ver tres diferencias fundamentales que expresa el padre y vamos pues a añadir pues nuestros comentarios para poder pues enriquecer un poquito cada uno de esos argumentos. Son tres. Vamos allá. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un católico y un evangélico? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Primera de ellas, el católico ama a la Virgen y de manera particular venera a la Virgen y a los santos. El evangélico dice no cree en la Virgen y además no ama a los santos. Segundo, lo que... Bien, en primer lugar, el evangélico rechaza toda veneración, todo culto, que no digo adoración, no tiene nada que ver culto, adoración, a María. Ellos rechazan de plano a María porque ellos piensan, piensan que si tenemos en estima a María, pues vamos a arrestarle a Jesús. Algo que es absurdo. Imagínate que tienes dos hijos y tú dices, no voy a amar a uno de ellos porque entonces voy a dejar de amar al otro. Es absurdo, ¿verdad? Sino que tú amas a los dos por igual. En este caso, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y él fue quien nos trajo la redención a todo el género humano. Pero, pero, María fue una colaboradora necesaria, ahí está un poquito ese quinto dócoma de la corredención mariana, en el que María, con su sí, pues dio el pistoletazo de salida, pues al plan de salvación de Dios, que ya estaba gestándose, pues desde Génesis, donde dijo Dios mismo a la serpiente y esta te pisará la cabeza. O sea, Dios ya tenía a María, a esa mujer que ya estaba predestinada desde el inicio, a traernos al Salvador, a Jesús, María, la madre de Dios. Y yo creo que decir a María, madre de Dios, no debería de escandalizar absolutamente a nadie porque es el mismo Espíritu Santo en la visitación de María a su prima Isabel, la que el mismo Espíritu Santo llama a María la madre de mi Señor. ¿Y quién es tu Señor? ¿Y quién es mi Señor? Jesús, Cristo Jesús. Jesús es Dios, María parió a Jesús, pues María es de manera correcta, pues llamada madre de Dios. No podemos diferenciar, no podemos separar esas dos naturalezas, sino, ¿qué pasaría? Caeríamos en el error de Nestorio, en el cual decía que en Jesús, pues había solamente una naturaleza, ¿verdad? Él era humano y que en cierto momento, pues Dios, pues se le coló, ¿verdad? Se puso como si fuera forma de botella, ¿verdad? Sino que Jesús, que era humano, un simple humano, pues Dios mismo se puso dentro de él. Eso es un error. De ahí el concilio de Éfeso en el año 431, en el cual, pues, la Iglesia tuvo que aclarar ese asunto de quién era Jesús. Pues bien, María, María, la amamos también los católicos, los cristianos católicos, porque es la intercesora mayor de todos los cristianos. Es más, podemos ver desde los comienzos del cristianismo. Por ejemplo, esa oración preciosa, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Una oración que data del siglo II. Y dicen, dicen los expertos, los que entienden de esto, los papirólogos, los que encontraron esa oración, pues que si existía esa oración ya en el siglo II, es que varias generaciones anteriores a ellos, pues, ya creían en eso, en la intercesión mariana. ¿Y por qué le pedimos a María? Porque María es la reina. Jesús es rey, sí. Pues, por ende, María es la reina. En el Antiguo Testamento, ¿quién era la reina? Jesús es el último vástago de la dinastía davídica. ¿Verdad? ¿Y quién era la reina? ¿Quién era la reina? Pues, era la mamá del rey. A diferencia de la actualidad. En la actualidad, ¿quién es la reina? La esposa del rey. Pero, en aquel tiempo, pues, la reina era la mamá del rey. No le puedes quitar a María, que María sea reina, porque le estás quitando a Jesús. María es por Jesús. María, por sí sola, no es nada. Todo le viene, todo le viene de parte de Jesús, que es su hijo. Todas esas prerrogativas vienen por parte de su hijo. Y no debería descandalizar a nadie, ni a católicos, ni tampoco a evangélicos. Sigamos escuchando. Católicos, amamos la Eucaristía y Jesús está presente ahí. Un evangélico dice, no, eso es pan y eso es una galleta y nada más. Tercero, eso es algo central. La Eucaristía es el centro de nuestra fe. Si no creyéramos en la Eucaristía, no deberíamos de creer en Jesús. No deberíamos de creer en la Iglesia. Pero Jesús lo dejó muy claro. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y los cristianos del primer siglo, pues así lo creían y así lo atestiguaban. Es más, es más, fíjate si es cierto que incluso en el Imperio Romano, cuando detenían a un cristiano, lo detenían por canibalismo. Porque el soldado romano pensaba, creía, que el cristiano era prácticamente un caníbal, que se reunían a comerse a niños, a comer carne de niño. Cuando todos sabemos que no, ellos se reunían a celebrar la Eucaristía. Por tanto, quien no cree en la Eucaristía, no cree en las palabras de Jesús. Y además, no hay pacto sin sacrificio. No hay perdón de pecados sin sacrificio. Es el sacrificio que tú y yo, pues sí creemos que Jesús lo dejó. Cada vez que asistimos a misa, ese sacrificio se actualiza de manera incruenta en cada altar del mundo. No que repetimos, no es que, como dicen muchos, es que los católicos matan a Cristo todos los días, no. Es una actualización y muchos dirán, ¿cómo que una actualización? ¿Qué me estás diciendo, José Manuel? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que eso? Fíjate, en el Antiguo Testamento podemos ver en ocasiones en que Dios, Dios Padre, dice, o la escritura, dice, Entonces, Dios se acordó del pacto con Moisés. ¿Qué pasa? Que a Dios se lo olvidó. Dios es un viejito senil en el cual, pues, se le pasan las cosas por alto y se le olvida. ¿No? Esa es la opinión evangélica y protestante. No. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, en ese momento, Dios actualizó de nuevo ese pacto. Lo hizo de nuevo presente. Igual que en la Eucaristía se hace de nuevo presente Jesús de manera sacramental por una obra especialísima del Espíritu Santo. De igual manera que el Espíritu Santo, con su sombra, cubrió a María para que Jesús fuera hijo de ella, pues, de la misma manera, ese Espíritu Santo nos da de nuevo a Jesús, esta vez en forma de pan. Jesús quiso quedarse en esa manera tan humilde, que es un trozo de pan. No es una galleta, como dice el protestante. No es una galleta, ¿verdad? Eso es una burla que hacen al Santísimo Sacramento del altar. Para nosotros los católicos, el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para un evangélico hay una variación extraordinaria. Sí, porque hay evangélicos que dicen, no, 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 hay que bautizarse simplemente en el nombre de Jesús. Y te tuercen ese versículo que aparece en el libro de Hechos, ¿verdad? Que todos fueron bautizados con el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, mejor dicho. Otros dicen que el bautismo, pues, no hace falta para salvarse. No es que, sí, nos podemos bautizar, pero ese sacramento, que llamamos nosotros, no infiere ningún tipo de gracia al individuo. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos, si no me equivoco, 21 y 22. San Pedro nos dice que ahora el bautismo nos salva. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo sé que muchos le dan vueltas y vueltas y vueltas a todo eso para no creerle a la palabra de Dios. O sea, se resisten. Al final, eso es pecado contra el Espíritu Santo. No estamos resistiendo a la verdad. Si ahí viene clarito, ¿por qué no lo creen? Y ya, pues, esas sectas, ¿verdad?, como he dicho antes, que bautizan solo con la fórmula Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ahí estarían metidos los unicitarios, pentecostales unicitarios. Que ellos creen, ellos creen en una vieja herejía, en el modalismo, en el cual ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes manifestaciones de un único Dios, de una sola persona. O sea, Dios no sería trino, sino que solamente estaría Jesús, que se manifiesta, que se manifestó en el Antiguo Testamento como el Padre, luego se manifestó en el Nuevo como el Hijo, y más adelante se quedó en este mundo como el Espíritu Santo. Fíjate qué curioso, aunque es una vieja herejía, ¿verdad?, no deja de ser curiosa, pues, esa manera de pensar de estas personas, ¿no?, que siempre terminan resucitando viejas herejías del pasado, que ya fueron vencidas por la Iglesia, ya la Iglesia pasó página de eso, pero, ¿qué ocurre? Pues, siguen estas sectas, pues, empeñadas, ¿en qué? Pues, en engañar a la gente. Por eso, hermanos, hermanas, fieles al magisterio de la Iglesia, fieles al depósito de fe dejado en esta Santa Iglesia por los santos apóstoles. Pues, hermanos, pues, si quieres colaborar con el canal, puedes adquirir este libro. Estamos cerquita del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos. Yo te invito, pues, a adquirir este libro, Oraciones por las Benditas Almas del Purgatorio. Y podrás encontrar ese link, pues, a ver, aquí debajo, ahí debajo, encontrarás ese link para poder adquirir ese libro que tan buen trabajo está haciendo. Pues, muchos hermanos me están diciendo que gracias, pues, a este libro y también a diferentes videos que hacemos aquí en el canal sobre el purgatorio, pues, han retomado esa devoción y también muchas personas que nunca habían observado, nunca habían sido devotos del purgatorio, pues, hoy, actualmente, pues, rezan por las benditas almas del purgatorio y eso, pues, debería ser motivo de satisfacción para todos. Dios te guarde, Dios te bendiga.